Armando Leza A la cita de hoy Amor, no me lo imaginaba Que serías diferente Que hoy vendrías decidida A entregarme tu amor Me diste lo mejor de ti Ganaba su vida Y la tomé para mí Amor, como el que hoy vivimos Será para nosotros Para ti, para mí Amor, te has quedado dormida Tu mejilla encendida Con un ligero logor Amor, es hora de marcharnos Hay un gesto de placer Porque ya eres mujer Me diste lo mejor de ti Y cada vez tu vida Y la tomé para mí Amor, como el que hoy vivimos Será para nosotros Para ti, para mí Amor, te has quedado dormida Amor, te has quedado dormida Amor, te has quedado dormida